Una madre mal nutrida y una madre, pongamos el ejemplo, que consume drogas, alcohol, porque eso también sucede. Por eso no es solamente lo nutricional, es todo lo social que lleva. Puede estar bien nutrida y tener problemas de violencia de género, también se incluye eso en el nuevo programa de la SAP. Bueno, contame un poco de este programa de la Sociedad Argentina de Pediatría. Vos me hablabas de unos cursos que empezaron aquí en Junín el sábado pasado. Es un curso de capacitación abierto a todos los profesionales de la salud que trabajen desde mujeres que pueden quedar embarazadas hasta los dos años de vida del niño o niña. El curso en sí es, no se vuelve a hacer en Junín, sino el próximo curso se hace en un mes en Salta. Se va haciendo en las 44, se eligen de las 44 sedes de la Sociedad Argentina de Pediatría, se van eligiendo algunas para ir desarrollando. Nosotros tuvimos la suerte de una gran convocatoria, vino gente hasta de Necochea a hacer la capacitación. Y la verdad tuvimos una buena respuesta y fue un curso muy interesante e intenso. Te voy a preguntar puntualmente sobre los signos de alarma. La mamá y el papá tienen que estar atentos, por ejemplo, cuando un chico pasa los 16 meses y todavía no camina, o pasa los 24 meses y todavía no habla, ¿dónde hay que poner el ojo puntualmente? El ojo principalmente hay que poner los controles de salud periódicos, que son mensuales. Uno controlando al recién nacido, al bebé mensualmente, el profesional que está a cargo, porque ahora es un equipo, ya no es una persona, es un equipo. Nosotros trabajamos mucho con la enfermería, que vacunan y están más en contacto, están en la primera línea y ellas nos van pasando. ¿Qué pautas madurativas no están encontrando en ciertos pacientes donde nosotros después resaltamos esas cosas? Por ejemplo, sí, a los 18 meses uno esperaría que un recién nacido camine, debería caminar. Pero si tuvo algún problema anteriormente, puede uno esperar un poco más. Siempre trabajando en equipo y teniéndolo como una llamada de atención de que es un paciente a seguir. No dejarlo al próximo control dentro de tres meses, sino un control más periódico mensual. Está el equipo de neurodesarrollo acá en Junín, que uno puede hacer la interconsulta para que ellos nos digan si ya hay que actuar enseguida o si se puede esperar. Bien, ¿y estos controles mensuales del recién nacido hasta cuándo se hacen? ¿Hasta el año o los dos años? Hasta el año y después se puede hacer según, después cambia según si el nene es un nene sano, que evoluciona bien, se puede hacer cada dos, tres meses y si uno encuentra alguna patología orgánica, algún trastorno del desarrollo o alguna cuestión que al profesional le llame la atención, puede seguir siendo mensual para un seguimiento más estricto. No a todos, sino al que uno ve que no va por el carril, digamos, estándar. Exacto, dependiendo del caso puntual de cada chico. Y resaltar siempre la importancia de las vacunas, ¿no? Siempre. Eso se trabajó en el curso siempre, es base junto con la nutrición. Hoy en día la mayoría de las vacunas están incorporadas al calendario oficial. Viste que siempre había alguna que quedaba afuera y que había que ir a comprar y hacerse cargo de alguna forma. El calendario nacional argentino es uno de los más completos del mundo. Las vacunas que no están incluidas es porque no tienen una alta repercusión sobre la salud de los niños. Las que están ahora cubren la gran mayoría de enfermedades, de enfermedades graves como meningitis, como neumonía, enfermedades más masivas como las virales, que también están incluidas y dentro de eso también están las de la hepatitis. Entonces, si el menor tiene las vacunas al día, tiene una alta chance de no tener enfermedades graves a futuro. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.